Música Música Cuidense, buñito Música Música 6 y 3 Aquí, acá. Cómo se encanea. No hay nada. Dale, 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 dale. Eso. Bien segunditos. 5, 1, y 8, vamos. Comienza. Se va a caer, se va a caer Segunda ruta Dos bullpins, diez pesos muertos Tres Ocho sentadillas 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 Cinco múltiples y ocho rebos En seis, dos, uno Comienza Ocho Die segundos Seis múltiples y dos y diez Tres, dos, uno Comienza Diez segundos Vamos a la última ronda Dos bullpins y diez pesos muertos Tres, dos, dos Uno Comienza Seis segundos Tres, tres, dos de pulpis ocho sentadillas comienza 20 segundos comienza con un po' di pulpis i 6 split 6 split 3, 2, 1, 5 pulpis ocho tempo 2, 1, 5 pulpis ocho tempo 3, 2, 1, 5 pulpis ocho tempo 3, 2, 1, 5 pulpis ocho tempo 4, 2, 1, 5 pulpis 4, 2, 1, 5 pulpis ocho tempo 4, 2, 2, 1 6 pul Impression 2, 1, 5 pulifall